La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey inauguraron la cátedra Profepa ITES que permitirá formar a gente joven en el diseño e instrumentación de políticas públicas para lograr un mejor desempeño ambiental en las actividades productivas. Con esta cátedra se continúa con los compromisos adquiridos entre ambas instituciones y se contribuye una mayor y mejor formación de cuadros nuevos, con nuevas herramientas e instrumentos para que sean el relevo generacional de esa institución que enfrenta grandes retos en materia ambiental. Muestra de ello es la amplia gama de temas que atiende la Profepa como la protección de los 11.200 kilómetros de litorales costeros, las 108 zonas críticas forestales y 178 áreas naturales protegidas. De esta forma, la Profepa podrá contar con aliados comprometidos y profesionales que aportarán información, interpretaciones y opiniones sobre la forma de resolver los problemas cotidianos que enfrenta. La cátedra Profepa ITES busca impulsar la generación, transmisión y aplicación de conocimiento científico y tecnológico para el análisis, evaluación, prevención y resolución de problemas ambientales entre los estudiantes de esta casa de estudios profesionales.